Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Corcho, Corcho Ibiza y hoy os traigo el nuevo menú que ha salido con 26 mod menús y además traen unos nuevos funciones como ahora por ejemplo vamos a ver el menú era, bueno, como era, sí, era R3 y L3 me parece, sí, exacto aquí vais a ver, mirad lo nuevo, Big Post, los scripts, los linky, el Rocket Card esto estaba en GTA IV y era de las cosas que más me gustaban la verdad mirad lo que dispara el coche, al estar las armas infectadas cambia el disparo, en principio tenía que disparar RPGs normales, lo que ahora tengo un DLC también que he puesto con armas infectadas, que os dejaré el link de la descarga para que se quiera descargar las armas infectadas y bueno, espero que os guste el vídeo amigos, un saludito, hasta mañana o sea, hasta mañana yo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.